Tú porque soy chocero, no así pa' esto soy chocero, soy el chocero. Damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a uno de nuestros episodios. ¿Cómo está, Chelín? Todo bien, todo correcto. Andamos legales hoy. Andamos legales, sí. Andamos legales, queríamos agradecer. Mira, hoy estamos en un lugar exótico. Exótico. Andamos en un lugar súper bonito, que ya, por cierto, aquí ya llegó la Navidad. Ya llegó, no aguantan paja aquí. Aquí no aguantan casaca. Quiero saludar a nuestros amigos de Nicolás y Bistro, que nos tienen tocaditos. Con todos los micis. Con todos los micis. Como chavales recién ahí acortejadas nos tienen aquí. Este va con lo que sale. Este va con lo que sale. Pero bueno, hoy tenemos un podcast muy bonito. Bonito. Muy hermoso. Esto es picante, esto es potente. Esto es fuego. Esto es fuego. Está lleno de fuego. Bueno, hoy andamos haciendo sondeo. Vamos a ver qué pasó o qué pasó tras bambalinas de uno de los reality shows más famosos de este 2023. Protagonizado, obviamente, por un programa de televisión llamado El Hilo, de la cadena de televisión de Televisentro. Y hoy tenemos a tres personalidades. Hoy tenemos a Kenia Mondragón, la dragona. La dragona. Aquí estoy. Hoy tenemos a Katherine. ¿Tenando fuego? O falla. Tenemos a Katherine Berslett, creadora de contenido y productora. Y tenemos a Sofía Pineda. Eso. Presentadora de televisión. Chalina, ¿a qué le voy a contar algo entre nosotros? Dígame. ¿A qué historia? ¿Tú historias? Historia y no de Instagram. Y no de Instagram. ¿Cuál quiere que le tire primero? Con esos tres personajes se escucha potente. Se escucha potente. A Sofía la conozco cuando tenía tres años. ¿Tres años? Porque yo fui payasito del papá de ella. No. Sí. Ya la conozco. O sea, que ella te podía despedir entonces. Ajá. Sí. Desde que sí. Y siempre fue viendo 20. Bien, 220. Pero 220. Y Kenia Mondragón la conozco porque tenía un proyecto llamado Catrachó. Es cierto. Catrachó. Y me invitaba a comer a la casa cuando yo le caía bien. Ahora ya no. Ya no. Hasta hace poco nos empezamos a hablar con Gazu. Sí. Entonces, antes me invitaba a comer. La mamá era buena onda. Otro bomba. Ahí me van a tirar otra. La mamá era buena onda conmigo. Había conflicto. No sé. Es que, ¿sabes qué? Hay amistades en medio que no cuadran. Ah, güey. Gazu decía que era más guapo que yo. No, desde ahí no. Más guapo que yo. Y obviamente, Catherine Bursley es mi actual pareja. Mi exótica, diga. Mira. ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿No sabía eso? ¿Cómo? No sabía. No sabía. Dice ella. ¿Son novios? Sí. No. Obvio que sí. Somos novios. Marinovios. Somos marinovios. 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 Sí, marinovios. Bueno. Un gusto. Un gusto. Un gusto. A vos te digo que buen gusto. Que ella es guapa. Yo creo que ahora se va a aguantar de decir ciertas cosas después de esto. ¿Vos crees? No. Sí, sí, porque debes saber la historia completa. Pero ahora yo creo que... No, vos que sos una pareja, la verdad nunca hubo algo entregado a su dios. No, no, no. Yo no digo eso. Con todo respeto. Con todo respeto. Solo por cualquier cosa. Aclaro. Aclaro. Ay, muy bien. Y Sofía, ¿no lo viendo? A mí, Sofía. Sí, claro. Bueno, yo solo viendo y escuchando. Está bueno el espectáculo. Está bueno el espectáculo. Bueno, las tres fueron participantes de este reality show. Potente, por cierto. Porque hubo conflicto ahí. Hubo varias cosas. Pasaron cosas buenas, cosas malas. Cositas. Cosas que no debieron de pasar. ¿Me entiendes? Cosas que no eran parte del trato. Cosas que no eran parte del trato. Pero me gustaría saber, pues, qué tal su experiencia en esta aventura. Por ejemplo, Kenia tiene experiencia en televisión. Con más, ¿cómo? Unos ocho años tenés. Unos... No, vos. Este... Un año, siete años. Siete años. Porque un año estuve afuera. Ahorita todo este año. Sofía, pues, nació en el entretenimiento. Su papá, increíble payasito. Uno de los mejores payasitos que he conocido. De cual aprendí yo mucho. Y, obviamente, tenés ese dinamismo. Esa, ¿me entiendes? Dinámica. Ajá. Esa dinámica. Que nadie la puede tener. Es que, no sé, la gente... Yo siento, y no lo digo porque fui payasito. Sino que cuando vos te pones un traje de payaso, bro. Es como que tengas superpoderes. Ajá, un poder. Esa es realmente como tu personalidad. Que no puedes tener siendo una persona civil normal, pues. Correcto, correcto. Entonces... Entonces, agarrás como el valor de vacilar y toda esa vaina. Entonces, son cosas que pasan. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Entonces, ahora... Y Catherine, productora de cine, pues. Cineasta. Cero experiencia en la televisión. Cero experiencia en la televisión. Me metí... A huevos. Pero muy bien. Pero muy bien. Para ser primera vez. Para ser... Para ser primera vez. Muy bien. Es más, dice... No quiero adelantar, pero ¿Kenia anda buscando a quien le haga un video musical? Ah. Sí, es cierto que lo habíamos hablado. Es cierto que sí habíamos hablado varias cosas. Bueno, hay trance, hay conecte. Viene el video musical de Kenya, la dragona. De acá hacia ahorita. Primero día, vos lo voy a lanzar en diciembre. ¡Guau! Para Navidad. Para Navidad. Ocupo de bailarina. Vaya ya. Vaya. Pollo. Vaya. Pollo. Vaya el pollo. Bueno. Este, me gustaría que... Que nos compartieran cómo fue ese... Ese paso. O sea, cómo fueron a dar a ese... A ese... A ese increíble reality show. Por inicio, por acaso. Por inicio. Uy, no se peleen. Sí, no se peleen. Vaya, vaya, Kenya. No, creo que fue una experiencia... Digo, por mucha experiencia que uno tiene, nunca deja de aprender. Siempre lo he dicho y para mí fue algo nuevo. Nunca había estado en un reality. Me gustó. Aprendí. Nunca había presentado el estado del tiempo. Lo hice. Me puse nerviosa. Pero me gustó y creo que fue una puerta que se abrió y por ahí más puertas se van a seguir abriendo. Espegiado hasta presentar el tiempo. Espegiado. Sí. Ustedes creían que era fácil eso. Es que yo creo que ese fue el reto más potente de presentar el tiempo. Ay, no me acordé de eso. O sea, antes de presentar... ¿Vos ya habías presentado el tiempo, Sofía? Fíjate que sí, en entretenimiento, o sea, normal, pero obviamente ellos lo hacían con un contexto completamente distinto. Entonces eso era como más complicado, pues no solo era como darle el lector al tiempo. Entonces yo no llegué hasta ese nivel. ¿Cómo vas a formar? Hasta el nivel que eran Berslet y Kenya. ¿Cómo? Ah, es cierto. Sí, yo... Ah, bueno, es cierto. Sí, yo salía... Oye, la salida de Sofía a mí me sorprendió. A mí también. Ajá. Porque fue... Para mí fue sorpresa. Sí, yo como que... No, ¿qué pasó ahí? Ajá, la tengo que meter yo en todo el tiempo. Era la más potada. Sí, y tenía más engagement por la cuestión de las redes sociales. Ahora, también era un poco... Siento yo que era un poco injusto que todo se fuera a redes. Yo creo que la primera ronda sí. Sí, claro. La primera ronda sí fue. Solo redes, quien tenía más likes y todo eso. Y aún así es un poquito injusto, ¿verdad? O sea, es como medio raro, pero... Pero está bien. Ya la segunda ronda era supuestamente solo por el reto. Esa fue táctica de ellos para que el entrar para... Yo creo que esa fue táctica de ellos. Marketing. Ajá, para impulsar sus redes sociales y todo ese rondo. Estrategia, estrategia. Y también, pues, es válido, pues. Hasta cierto punto es válido. Ahora, luego de que ustedes entraron, ¿cuál era la expectativa? O sea, ya después cuando les dijeron, ok, ustedes ya están seleccionadas, ¿cuál fue su expectativa de cada una? Creo que la expectativa de cada una era ganar. O sea, por eso estábamos ahí también. Es el mismo objetivo. Sí, teníamos como esa creencia. Pero fíjate que lejos de todo siempre existe como una duda. Sabes quiénes son tus competencias. Sabes que posiblemente puedes perder y también que puedes ganar. Y la gente siempre se enfrasca mucho en... Ay, ¿perdió? Ay, no, créeme que ganas bastante experiencia. Ganas bastante conocimiento. En mi caso, por ejemplo, en la fase en la que me sacaron, yo digo como, pucha, creo que me fresqué mucho, estaba muy tranquila y quizá puede haber hecho mejor trabajo. Muy confiada, muy confiada. Entonces, uno nunca se tiene que confiar y siempre puede dar lo mejor de vos. Entonces, esas cosas. Y expectativas, pues, aprendí bastante y aprendí lo justo y necesario. Pero yo les tengo una pregunta, ustedes sabían que era reality. Porque cuando yo hice el casting, ¿en serio? Bueno, yo me imaginé desde que estábamos como... Desde que lo anunciaron en redes y todo, yo dije como, lo van a hacer en vivo. No creo que sea algo que es así. No, para mí me agarraron de sorpresa. Cuando vi todas las chavas y ya, pues, teníamos el papelito enfrente, ¿verdad? De firmar y todo eso. Normalmente siempre no es el bien privado. Ajá, puertas cerradas. Y aquí en tren no es la primera vez que yo voy a Televisentro a tocar cuantado. ¿En serio? Yo he hecho casting. ¿Cuántas veces he hecho casting? ¿Cuántas veces? Como unas tres con esta. ¿Tres veces? Tres veces. Y voy a seguir. ¿Hasta que esa puerta se abra? Hay que ser perseverante. O se abra. O la abra huevo. O la tumbo. O la tumbo. O la tumbo. ¿Y tu expectativa, Kenia, cuando ya te diste cuenta del reality? No, mira, a ver, yo no me imaginé que iban a haber personas tan preparadas. Pues, Carlen es preparada. Ajá. Viviana es preparada. Habían bastantes periodistas. Y competir con una periodista. Y ponerse al nivel de ellos. Que ellos ya tienen un título. Y tienen ya trayectoria. Y uno que. Es cierto. Uno tiene tanto tiempo en los medios. Pero yo no soy periodista todavía. ¿Me entiendes? Me faltó un título. Puro talento. Ajá. Puro ring. Ajá. Puro ring. Pura lija. Yo. Obviamente al principio sí me puse así como que. Pucha. Primero Dios. Y nunca tuve. Siempre yo con Dios. De que nunca dije yo. Ah, yo voy a ganar. No. Nunca dije eso porque. No puede pasar. O sí. O pueda que no. Siempre tenía eso. Ahora la pregunta es. ¿Qué pasó por sus cabezas cuando vieron a sus contrincantes? Dijeron. Esto se ve legal. O esto ya se ve medio jugado. O esto ya fijo es para ellos. O no vieron. O no vieron legal la circunstancia de que habían personas que en su vida habían hecho televisión. Como Catherine. O a encontrarse gente como Kenia. Como Sofía. Como Carlen Pérez. Sí. Bueno. No. Dale vos. Es que yo desde que vi las personas. Todas las competencias que teníamos. Yo desde ahí supe que era bastante marketing. Hay que hablar las cosas como son pues. O sea. Realmente. Yo sabía que era eso. Pero estaba dispuesta a aprender. Ese era mi objetivo. Y me atreví a hacer muchas cosas que nunca le había hecho antes. O sea. No ibas full a ganar. Ibas a aprender. Ibas a aprender. Iba a aprender. Iba a aprender. Y si en el camino se daba a ganar. Pues obviamente uno siempre tiene que ser positivo. Era ganancia. Realmente yo quería ver si me gustaba. Quería entrar en ese mundo. Y igual me gustó. Y no se pierde nada. O sea. ¿Qué acordiste? Nada. Hablando de perder. ¿Verdad o mentira? Vaya. Sofía perdió la chamba por entrar a ese reality show. Yo vi varios posts en redes sociales. Cuentito. Bueno. Les voy a contar acá. Votaron a Sofía. Ni siquiera lo he compartido realmente así como directamente en mis redes. Y para que vean que les voy a dar las exclusivas. Oh. La exclusiva aquí a Chaucero. Fíjate que realmente yo renuncié y no fue por el casting de Lilo. Era una decisión que yo ya tenía plasmada con mi familia. Yo soy bien de platicar todo con mi papá. Yo realmente había tiempo atrás que yo ya quería pues desistir de estar ahí. Muy agradecido. La gente fue tan linda. No te imaginás. O sea. Mi jefe. Súper linda gente. Un ambiente laboral excelente. No tuve problemas con nadie. Pero yo estaba buscando como algo diferente pues. Algo diferente. Quería aprender y nutrirme en otras cosas también. Yo estoy estudiando comunicaciones. Entonces a mí no solo me llama la atención estar frente a la pantalla. Sino que producciones. Aprender todo lo que tenga que ver con medios. Ya sea en el área digital. Etcétera. Entonces yo renuncié. Lo que pasa es que fue como en ese momento que se dio. Pues yo todavía estaba como enganchada. Y me daba como cosa. Irme todavía. Pero ese fue el momento. Ese fue el momento. Y creo que nadie puede ser juzgado por tocar puertas en otro lugar. Y querer progresar pues. O sea. Es parte de tu profesionalismo. De crecer como persona. En el ámbito laboral y personal. O sea que. ¿Puedo hablar? O sea que yo le tengo que ofrecer una disculpa públicamente a Sofía. ¿Por qué? Porque yo en el hilo. Yo busqué. Me fui directamente con el medio. Que Sofía estaba. Y a mí me dijeron que te habían despedido. Pero si vos estás aquí aclarando. Yo me fui directamente con ellos. ¿Me entiendes? No sé cuál versión sea. Disculpa. La verdad. Porque en todo mundo. No, claro. Bueno. Yo tengo los mensajes. Yo me fui directamente con alguien que es peso allá. Y me dijeron que le habían despedido. Pero si realmente no fue así. Yo te ofreceré una disculpa públicamente. No, gracias. Y te lo acepto. Y yo no tengo por qué mentir. Pues yo dije en el primer medio en el que estuve que fue HCH. A mí me despidieron. O sea. A mí me despidieron. Y yo no tengo. Yo leí una camisa de la baleada. Me acuerdo cuando ellos me entrevistaron a mí. ¿En serio? ¿Pero por qué te sacaron de HCH? Fíjate que realmente cuando yo llegué. Solamente me dieron la carta. Ahí estaba justificado como por. Que ya no me querían. O sea. No había espacio para más personal. Pues eso fue lo que decía mi carta de despido. Corte personal. Sí, corte personal. ¿Y vos qué mierda? Me recuerda muchas cosas. Sí. Yo entré. Fíjate que yo también entré por un casting. Y no fue que lo hicieron tan, tan público como en Televicentro. Pero sí habíamos varias. De esas varias quedamos como de 25, 30 chicas. Quedamos cinco. Y en esas cinco quedé yo. Pero de la nada, de la práctica. Y estaban solo llamadas. Estaban varios programas. Me dicen. No, ya. Vaya. Gracias por participar. ¿Por qué? Pero tiempo después me volvieron a llamar. Ok. Pero yo ya tenía que atraer show. ¿En TN? No, lo tenía así. Ah, ok. Conmigo. En redes. Y en eso pues me dijeron. Si querías entrarme. Dicen. Tenés que tener imagen exclusivamente para nosotros. Y tenés que dejar acá atrás show. Pero eran 13 hipótesis. Sofía no me deja de mentir. Que no podía. Yo me dediqué a ellos. Lo metí en otro canal. Y fue por eso que yo no pude aceptar otra vez la propuesta. Ahora. Regresarías. Si ahorita te llamara HCH. Regresarías. Y yo he tocado. Es que no. Fíjate que yo he tocado puertas, boys. Yo espero que me abra una ya. Ocupo trabajar otra vez. Ya, ya. Ya es tiempo. Ya es tiempo. Ocupo facturar. No, yo gano en mis redes sociales. Soy tu mejor guerrera. Yo gano en mis redes sociales. No necesito, para serte honesta, estar en un medio. Porque yo gano. Yo manejo mis marcas y así. Pero la verdad sí me hace falta. Porque estudio periodismo. Ocupo en la televisión. Quiero dedicarme a eso. Entonces la verdad sí. Ocupo ya a trabajar. Es el cerro. Y Katherine que estudió. O qué me puede contar Katherine. Porque Katherine ya está graduada. Me da risa que dice. Estudió, estudió. Y no lo dice. Porque es largo. Es súper larga la licenciatura. Entonces nunca se la aprende. Es que hoy me es licenciatura en abecedario. Porque nunca se lo aprende. Pero diga, diga. La licenciatura. Churros y confites. Dígale usted, Berthle. ¿De qué se graduó Berthle? De comunicación, audiovisual y publicitaria. Eso, eso. Ya había. Pero en pocas palabras. Te enseñan un poquito de marketing, de cine, de diseño. Entonces hay bastantes cosas. Es como bien completa. Es completa. Sí, de hecho agarran un poco de televisión. Pero más en el sentido de producción. Más atrás. O sea, se meten más al rollo atrás de cámaras. Atrás de cámaras. Muy bien, muy bien. De hecho, la verdad, ahorita estando con ustedes, es bien raro. Porque, bueno, yo antes seteaba las cámaras. Pues el branding también del Chaucero. Le tengo mucho cariño porque... ¿Caterine lo hizo? Toda la línea gráfica de este podcast la hizo Caterine. Sí, entonces hay sentimientos encontrados. Hay sentimientos encontrados. Ya no con caso. Y no que también con el programa. También con el programa. Bueno, pasaron las semanas. Ya hablando al barro. Cuando uno está en uno de esos realities, yo he estado, pero como el basura. Yo sé que no. Esa imagen no baja. Yo era como el basura. El becado. Cuando ustedes están en un reality. Kenia, ¿quién dijiste vos? Esta pasa, esta no pasa. A calzón quitado. ¿Qué tal si nos salen con la sorpresa de que ella es nueva y la vamos a formar? Sí. No, no, no. Para mí, mira. O sea, para mí... La verdad es que hay gente que no le ve potencia. Sí, para mí todas eran buenas. Pero siempre... Pero ella era mejor. También. No. No sé, había muchas buenas. Sofía, Carmen, fue muy buena. Patricia es muy buena. No le hablo, pero es muy buena. Ey, sí, ¿qué pasó ahí? Que medio vilano. A mí me salió el TikTok y yo se lo mandé. Yo le mandé el TikTok al compañero. Aquí van a pasar cosas. Vamos a hacer la pregunta bien. ¿Por qué te cae mal, Cristian? Cristian, va. No me cae mal. Ok. Ok, aquí es mi momento para aclarar bien las cosas. Ok. Es mi momento. Yo mandé el audio. Es cierto. Pero después, no voy a decir nombre. Yo le dije a la persona, ¿sabes qué? Mejor, no pases el audio. No pases el audio. No quiero polémica. No quiero esto. Pero aún así siempre me lo pasaron. Ok. Ok. No tienen culpa porque yo ya lo había enviado. Correcto. Sí, no. Ahí ya tenías media adentro. Solo había que moverse. Había muy buen trabajo como periodista. Pero yo no le hablo a Cristian porque vuelvo y lo digo. Ella andaba diciendo cosas de mi relación. ¿Ella conoce tu pareja? Sí. ¿Muy bien? Sí. Ok. No sé si... No, ellos nunca anduvieron. Yo lo aclaré muy bien. Sí, ellos no, no, no. Internamente. Nada que ver. Pero sí, tiempo después me doy cuenta que andaba diciendo cosas. Cuando una... O sea, cuando que venga Chelita y te diga, fíjate que gasto con la novia que andaba diciendo ¿Vas? O sea, vos no te vas a caer ni bien ni mal por andar hablando cosas que no son. Correcto. Ella a mí no me cae mal por estar en la competencia o porque ahora está en Televicentro. Qué bien por ella. La felicito. Tiene talento. La están formando. Qué bien por Televicentro. ¿Me entiendes? A huevos. Pero la gente no entiende. O sea, sí puedo decir y puedo recalcar, hay una diferencia de madurez, vos. Ella, no sé cómo ella ha pasado su vida, pero la mía ha sido bien difícil y mi madurez ha sido como bien chispa. El tener un programa, todo eso, es cuestión de madurez, ¿me entiendes? Y para mí, el andar diciendo cosas, para mí, fue cosa de inmadurez. Ahora, ahora. Pero, ¿sabes? Crisia es súper, súper dulce. O sea, ella me cae súper bien. Es que eso no se lo quita a nadie. No, no. Solo te digo qué dijo. ¿No será que ella más bien quería apoyarte en algo? ¿Me entiendes? No, no. Ella andaba diciendo... Y esto no viene siendo desde ahorita. Viene siendo desde hace más de un año. Ah, ya lo trajo. Ella, ese desmadre de... Solo que simplemente, o sea, a mí me preguntaron en mis historias. ¿Y Crisia qué tal es? Entonces yo dije, ¿verdad? Es una niña muy talentosa. Ahí tengo la captura. Es una niña muy talentosa. Tenía bastante expectativa. Pero yo no le hablo. Entonces a mí se contactan conmigo, personal del libro, y me dicen, Kenia, ¿por qué no le hablas a Crisia? Ah, por esto y esto y eso, que en el audio ya pasó. Quizás mi forma de expresarme es muy fuerte, vos. Eso te iba a preguntar. ¿Vos ves? Ya como retrospectiva. Mira, yo he hecho esas cagadas. No digo que es cagada la tuya, pero yo he hecho que... No, si es cagada, porque yo soy bien directa para decir las cosas. Mira, yo tengo... Yo me la gano. Yo soy sin filtro. Yo soy sin filtro. Entonces cuando uno es sin filtro, por cierto, si es más de mi otro podcast. Cuando uno es sin filtro, a veces él la gana por ser muy honesto. Entonces, ya en retrospectiva, yo a veces hago comentarios así, y en la noche digo, a la noche me acuesto, mira el tacho. Antes de dormir. Antes de dormir. La gente... Mira, es que ya... Para mí no existe, pues. ¿Me entiendes? Yo lo puedo decir. O sea, él no me cae ni bien ni mal. Si le va bien, pues qué bien. Si le va mal, pues no sé. O sea, no existe. Estamos juntos, pero no he revuelto. Pero mi pregunta es esta. O sea, yo he hecho... Y fui tan profesional, Gazu. Disculpame. Es que yo en ningún momento... Y vos que sos amiga de ella, en ningún momento yo la quedé viendo mal. O sea, yo... No. En tu pedo, en tu rollo. Porque yo soy profesional. Yo cuando me voy a algo, no mezclo las cosas. La verdad yo no lo anoté. Ni lo anoté para nada. Creo que nadie lo anotó. Y yo después de eso, porque yo digo las cosas. ¿Por qué? Porque yo no estoy dentro. Y si me están tachando como no profesional, es cosa de la gente. A mí me da igual. Sí. La verdad. Y uno se forma por la gente. Pero los que me conocen saben cómo soy yo. Arrecha. Arrecha. Ya bien. Bien. Ahí hay una crepa. Sí, mire. Hay una crepa. Dale así a la crepa. Es que sí me siento molesta porque dice... Ay, no. Que Kenia se siente mal porque no queda... No. Está bien. Pregunta directa sobre eso. ¿Le tenés envidia a ella? Ajá. No. No. Ok. A nadie le tengo envidia a yo. Ok. Entonces ya está claro. Ahora, pregunta número dos. Es más, le deseo lo mejor aclarar que la verdad la mayoría nos llevamos súper bien. Siguiente pregunta. ¿Te sentís... ¿Sentiste que no debiste decir eso? O sea, como... Ay, creo que... Como que te arrepentí. Como a ver... Ah, puta. No lo hubiese dicho. Nunca me voy a retractar ante lo que digo. Quizás no fue la forma correcta de decirlo. Ajá. Pero no cambio mi forma de pensar. El mensaje era. De que no le hablo a ella. Ok. El mensaje... El mensaje... El mensaje es el mismo. Sí, mira. Incluso, soy tan buen corazón que, mira, a ver... Si en su momento nos llegamos a encontrar y nos acabamos viendo y nos sorprendimos, pues olvidado todo. Y ya estuvo. Pero es que la gente se mete un rollo que... Pucha, esto es farándula. Vos, show. Pero segura que no son hermanas de leche, ¿verdad? Con todo respeto. Con todo respeto. Que ellos sepan, no. Que yo, bueno. Ah, bueno. Es muy importante. Aclarado, señores. Porque aquí... Allá solo sacan una parte del desmadre, ¿verdad? Sí. No sacan... Sí, no dan diversión. No dan diversión. Y creo que lo miro... Lo miro un poquito injusto, vos. De que no te... Porque solo me han tirado a mí. Le han tirado el muñeco. La gente no entiende, vos, que... Esto fue hace más de un año. Y en ningún momento yo a ella le he dicho, vos aquí, vos allá. En ningún momento. Y que venga ella y que lo diga en sus historias. Porque en ningún momento la he insultado yo a ella. Nunca. Simplemente yo. Nunca fuimos amigas. No somos amigas. No espero que seamos amigas. O no sé, ¿verdad? Que diga el futuro. ¿Entre el amor y el odio, Chilín? Solo hay un paso. Solo hay un paso. Lo dice por experiencia. Ni la odio. No me cae bien ni mal. Me da igual. Y si ella está creciendo como profesional, pues, qué bien. Aquí nadie... Yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y si la gente me está tirando hate, pucha cosa de ellos. Esto es farándula. No soy la única que ha estado en polémica. Gente más arriba de mí. Lo ha estado. Figuras públicas. Ya hay ligas. ¿Qué más esperan nosotros los inmortales? Hablando de funadas. Y no lo de la mía. Sino que hablando de funadas. Hablemos de la funada. ¿Cómo se llama tu amiga? Ah, Daniel Venega. Daniel Venega. Oíme. A criterio. Miren. A esta amiga también. Ok. Aquí vamos a hablar de la amiga de Sophie, pues. Todas las familias de Sophie. Todas las familias. Mire. Chilín. Le pregunte a usted. Porque usted tiene criterio exótico. Mira, yo dejo el TikTok. Bueno, todo el verga. Me preguntaron, ve. Dígame. Esto va a estar raro. Dígame. Esto está raro. ¿Está listo? Dígame. A su criterio. Lo que dijo Daniel. ¿Cómo se llama el apellido? Daniel Venegas. Daniel Venegas. ¿Usted lo ve como acto de ingenuidad o acto de, ¿cómo se le dice? De honestidad. Honestidad. No, yo la verdad, como dice Kenia, honestidad. Honestidad. Ahí se la ganó por ser honesta, la verdad. En mi criterio. Yo me la gané por ser honesta. Es mi criterio. Mire, lo va a... ¿Sabes qué? Mi opinión la voy a dejar de último. Pero no, hable, pues hable. Vaya, pues. Entonces, si a mí me preguntan, ¿vos querés ser como alguien de un ejemplo del show cero? O un ejemplo de otro canal? No. A mí me gustaría trabajar con él. No me gustaría ser como él. Bueno, ahí no la estás defendiendo. Ahí la estás hundiendo. Espérate. Espérate. Sí, vos me preguntas a mí. Ajá, ajá. Pero el mensaje de ella fue correcto. O sea, yo no quiero ser nadie. Pero entonces... No, no fue correcto. No, no fue correcto. No, ella lo dijo con palabras equivocadas. Pero el mensaje se entiende claro. Ok, si a mí me preguntan, ¿con qué personaje te identificas y como quién quieres ser? ¿Para qué querría yo entrar a un programa para ser igual que otra persona? No, pero es que ahí la pregunta... No, 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 no. Ahí está. La pregunta fue esta. La pregunta está mal. ¿Quién te gustaría ser de nosotros? No, es que la pregunta... Ajá. Esa fue la pregunta. Mira, espérame. La pregunta fue, ¿con qué personaje del hilo te identificas? Sí. Pues, mira, si estás participando para estar en el hilo, aunque sea por ética, por caer bien, pues, debías de decir, ah, mire, me identifico con tal persona. Aunque no quieras, pues... Ahí está. Yo opino lo mismo que quiero. Ahí sí le doy. Ahí está bien. Pero ¿sabes qué pudo haber dicho también? Y también, ajá. Yo con mucho respeto no me identifico con ninguno de ustedes. Quiero formar parte del equipo de ustedes, pero yo tengo mi identidad propia. Ahí está. Yo tengo mi propia personalidad. Usted sabe cosas. Entonces, ella dijo como, no, pero sí admiro a alguien de las mañanas del 5. Ah, bueno. Sí. Y usted canta. Un poquito maquillado. Un poquito más fuerte. O maquillarlo. Y se vio, quizás, no sé, la gente lo vio feo y todo. Pero yo siento que esa fue la intención de ella. Pero soy bien sincera. Sí. Por eso es que uno es la gana por decir la verdad. Ajá. Y usted que ha tenido. Es que yo difiero, la verdad, porque si alguien te está haciendo una pregunta directa de quién de los tres te identificas, vos sí tenés que dar una respuesta. O sea, puede decir, me identifico más con Betty porque es divertida, tal, tal cosa. Porque es fea. Pero en general, en general, admiro más. Soy diferente o admiro más a tal, tal persona. Y yo sí creo que le jugué en contra el hecho de que sus mejores amigos, Fernando Licona y Diego Ratti, si no me equivoco, son sus mejores amigos. Y ellos estaban apoyándolo ahí en el set. Lo vimos. Lo asesoraron mal. Aunque los nervios pueden reaccionar. Sí, los míos también. O sea, pero yo creo que ella quiso como, ¿cómo te digo? Versa segura. No, no, no. Como que también ahí están mis mejores amigos. Yo quiero pertenecer a las mañanas del 5. Entonces creo que su intención realmente no era honestidad, sino que ella quería sentirse bien y apoyar a sus amigos. Es lo que yo considero. Le salió mal. Mira, mi criterio, mi punto de vista. Vaya, hoy sí. Está igual que el mío. ¿Ah? Está igual que el mío. Es tóxico. ¿Por qué le puedes dir algo? Mira. Me dio tóxico. Por respeto. Es una cuestión. Si a mí Miguel me pregunta con quién de los dos te identificas, yo le digo no. Con usted, Diego. Con usted, yo soy su fan. No, no, no. Yo quiero decir algo. Yo siento que uno puede ser, sí, así como dice Kenia con la gente, pero tampoco puede ser tan arrastre. No, no, no. Es que no es arrastrado. Es que mira, primer factor. Ella, yo la vi y es lo que yo percibí en pantalla porque no la conozco. Yo percibí que ella llegó con flow de altanera. Era como, ah, ¿quién es el de ellos? Le ha pasado algo que no sé si ustedes lo vieron. Cuando nosotras nos presentaron como las 13 participantes de Lilo, Miguel hizo un comentario y Miguel dijo, es hombre. O sea, él preguntó, es hombre. Pero realmente yo asumo, él lo dijo muy tranquilo, pero yo asumo que lo preguntó por su nombre. Porque dice Daniel, o sea, se menciona como que si fuera un hombre de hombre. Porque Daniel es bonito. Me imagino que quizás en algún momento ella sentía como esa tensión. Yo la verdad en la entrevista vi súper tranquilo a Miguel, lo vi tranquilo. Pero de seguro ella sintió eso. Pues vos sabés que una vez se toman las cosas como así un poquito a pecho. Miguel una vez nosotó conmigo, ya me acuerdo. Una vez a Miguel lo haqué y un reality nosotó conmigo. Chelin también tiene historia. Sí, yo tengo historia ahí. Me dijo malcriado, medio malcriado. Mira, yo tengo una historia con Miguel. Yo era juez con él de un reality y le toqué. No, no le toqué. ¿Cómo así? No, no, le toqué la llaga. Pero en él la llaga. Y cachimbo, eso fue el set. Debo decir que disfruté ese momento. Gazú. Gazú, vos no sos profesional, Gazú. En mis tiempos a mí no me respetaban así. ¿Qué es esa cosa, Gazú? ¿Qué barbaridad, Gazú? Sí, qué barbaridad. ¿Qué me viene bien directo para decir algo? ¿Le puedo decir algo? Ya hablándolo. Si me dejan hablar. Dejele. Con el tema de Daniel, creo que ella fue, su inexperiencia en televisión la hizo decir ese comentario que quizás ella no lo tenía mal intencionado, pero se vio horriblemente mal. ¿Por qué? Porque usted, compa, que venga, imaginémonos, hipotéticamente nosotros hagamos un reality acá. Y nosotros invitamos un chavalo. Y el chavalo, no, nosotros queremos ser como los del barro. Ajá. Ajá. O como los hijos del Morazán. O como los hijos del Morazán. Los queremos y todos, son panas, son aliados. Pero a usted no le va a gustar que le falten el respeto en su casa, pues. Ajá. Entonces yo creo que ahí es donde ella falló. A nivel ético, ahí sí. A nivel ético, ella falló. Yo lo platiqué con ella y le dije como, amor, o sea, ¿qué te pasó? Es que no sé qué. Y me dice, no, es que yo solamente quería decir la verdad. Entonces yo le dije, ¿será que lo dijiste como con las palabras equivocadas? Me dice, yo solo quería decir la verdad y no quería mentirme. O sea, entonces yo sé que a veces uno en televisión tiene que medio maquillar las cosas. Uno tiene que aprender y respetar las ligas, pues. Que quiera así o no, le caiga, no le caiga mal Miguel. La barra, la barra. La barra, la barra, pues. Está participando. Fíjate que ella tuvo también la oportunidad. Ella tuvo la valentía porque cuando la descalificaron, cuando la descalificaron, ella dijo, hey, les quiero decir algo. Los admiro mucho. Sí. Los respeto mucho. Con todo respeto. Pero quiero hacer como Lore. Sí, ve. Ahí esa mala clavó. Ahí le jodió el bergazo, pues. Sí, o sea, yo siento que no se arrepintió. No, estaba claro. Yo me voy, pero me voy con la cara. Yo ya estoy muerta. Allá vamos a ver a Daniel en la mañana del 5. Yo ya estoy muerta y ajo le elijo cómo me entierren. Salud, salud. Eso a mí me tocó bastante porque yo soy una persona muy sensible. Y yo hubiera llorado. O sea, yo hubiera llorado y me hubiera sentido ofendida, no sé. Pero ella la verdad fue muy, tuvo buen carácter. Y hablando de que te sentiste ofendida, ¿te ofendió que te sacaran tan temprano? Ajá. Al barro ya. No, la verdad no. Sí me sacó de onda. No te lo voy a negar, sí me sacó de onda. Pero no, no me ofendió. Realmente no me ofendió porque siento que a veces, o sea, si vos no te las crees, pues nadie sabe para creer correcto. Tenés que, te tratan como lo que proyectas. Entonces, obviamente uno tiene que demostrar seguridad y todo. Pero tampoco puede ser altanero o prepotente. Porque quizá, aunque vos te sientas que sos una persona muy talentosa, hay personas que ven cosas que vos no, que no ves en vos mismo. No sé qué error cometí, no sé. Obviamente el perfil que buscaban es completamente distinto al mío. Correcto. Es un perfil completamente distinto al mío. Muy profesional, incluso distinto al de Kenia, pues. Entonces, siento que en eso nada más, fíjate. Pero no, realmente no me sentí ofendida. Sí me sentí mal, obviamente. Por eso soy un ser humano y siento. Pero normal. Lo que pasa también es cómo lo estaban calificando. Creo que ahí había un desbalance. O sea, yo le tengo mucho respeto al programa. Sin embargo, habían ventajas y desventajas. Creo que cada quien tiene sus habilidades. Pero en cuanto a ser una presentadora, los niveles de edición, la capacidad de edición, es complicada. Yo edito diariamente. Entonces, por mí eso era algo que me gusta hacer. Yo también no me quería preguntar. Entonces, claro, tu retroalimentación en el video no te fue bien. Es correcto que fue en la parte como del video. O sea, no pude llegar al punto donde ellos pudieran haberme probado en vivo. Ajá, sí. En ese aspecto tuve suerte. Ahora, Katherine, ¿esperaste llegar tan lejos? Cuando estaban fundando las últimas cuatro, vos dijiste, aquí me voy. Yo soy sincera. Yo estaba viendo a las personas de lado. Hasta aquí llegamos. Yo dije, estaba contando porque dijeron cinco personas menos, ¿verdad? Y yo decía, yo quizá me voy en este punto. Pero cuando dijeron que cinco personas menos, yo dije, bueno. Hasta aquí llegamos. Y estaba contando como, ok, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. Así estaba yo también. Sí, ¿verdad? Y bueno, igual me sorprendí. Ok. Y vos, ¿no te imaginaste que siga ahí de Sofi? No, no, para nada. De hecho, en ese momento quedé viendo a Crisia. Todos así con los ojos pelados. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, yo me impacté y yo dije como, de seguro, Diego, porque se llama Diego. Diego va a decir que es broma. O sea, en el momento yo lo pensaba, así como, hey, es broma. Pero no, no pasó. Igual, igual, vos esperando. Aquí es la casa. Espérate, todavía está esperando la llamada. ¿Es con Sofi? Es broma, bonita. No, no, es broma. Feliz día. Gabriel, te pregunto, ¿cómo te sentís? O sea, ¿cómo te sentís? Esperabas esto. Y te quedaste ahí un ratito. Sí. Es que es verdeado. Me sorprendió también, como te digo, soy bien sensible. No llorar. O sea, que en ese momento me mantuve tranquila, pues. ¿Por qué vas a ser bien sensible? En eso sí se las doy. En eso sí se las doy, loco. Porque cuando la afunaban, todavía tienen en los huevos de preguntarte cómo te sentís. Fue afunado. Afunado. Lo mismo es que no me sentí mal porque fue como una crítica constructiva. Pues no, no sentí como que me halaron feo ni nada, no. Pero igual es como, no es lo mismo que hagas un casting a puerta cerrada y te digan, no, no te llamen a que lo hagan en vivo, pues ya sí. Ajá, sí, ya, ya. Que te punen, ¿no? Se nos olvidó aclarar algo, fíjense, la verdad. Ajá. Lo de Daniel. Cuando la descalificaron, a ella le dijeron que había sido, porque había llegado tarde. Ajá. Y muchas personas estaban diciendo que eso era falso. Yo te, espérate, espérate. Que había respetado a Miguel y a Gabriel y pues los del programa. Pero les voy a decir, aquí nosotros estamos las tres y sabemos que eso es verdad. ¿Por qué? ¿Por tarde? Ahí está. Sí, es que le voy a decir algo. Ella llegó casi 30 minutos tarde. O más, más. Ya habíamos pasado el programa y después del programa llegó. Chely, mire. Entonces no fue que no tuvo ética el programa y no fue eso. También se hizo respetar. Chely, usted sabe que a usted lo ha dejado votado por llegar tarde. Ajá. Mire, usted sabe que a usted lo ha dejado. Y usted sabe que si usted no está puntual. Allá me toca llegar después. Ajá, le toca. Y es que es algo que si estás en un reality y te estás peleando ese puesto para ser presentadora y te la tiras de doña Burgos y llegas tarde por X o ya razón, va. A veces uno no controla el tráfico. Pero, pero, oíme, es el programa. Te da la nuca de entrada. Yo como productor, muy buena y todo, pero démosle la nuca. Porque si esta, si nosotros dejamos que esta llegue tarde, ya todas van a llegar tarde, pues. Y como. Por algo avisan con tiempo. Correcto. Avisaron con tiempo. Vivian así fue, la descalificaron por lo mismo. Pues que entregó 30 minutos tarde a Vivian. A Vivian. Le dieron jabón por eso también. Yo le llamé, Vivian, falta usted, le digo. A las 12 de la noche, Vivian, falta usted. Vivian, qué pedo. Se quedó dormida. Y dieron dos días para mandar ese video. A huevo. A todo esto, vaya, hablando de que ustedes se comunicaban. Había un grupo entre ustedes de todas las personas como de que, hey, toca eso mañana. Ya lo hicieron, ya lo hicieron o no. Fíjate que solo es de producción, ¿verdad? Pero de nosotras así, personalmente, no. Ahora, ¿kenia vos esperaba llegar a la final? Hablando al barrio. Sí, al barrio. Ay, no, no sé vos. Con todo respeto. Oye, cuando vos viste las candidatas, viste a Katherine, que seguramente no la conocías todavía. A Sofía. Es que ella es buena, ¿sabes? ¿Sabes quién dije yo voy a llegar a la final? La de Siguatepeque. Ah. Ajá, eso voy. Esta velita. ¿Quién te puso cagada? Ajá. Como de que, uy, de tamar. A esta leo arpeto bismol, para que le dé diarrea. Todas, todas son fuertes. Pero creo que Karlen está muy preparada. Era la tora. Bueno, incluso. O sea, la vez entrando y, o sea, la presencia que ella impone es increíble. Da miedo. Escucharla hablar, sinceramente. Se pusieron cohibidas. Cuando todas estábamos, creo que éramos 13, yo creo que éramos más en ese entonces, 14. Ah, ok. Y Karlen entró, o sea, que todavía no sabíamos mucho del tema, no nos habían dicho que todo era reality. Y Karlen entró. Yo dije, seguramente ya viene a las mañanas del 5. Nunca me esperé que ella era la persona que ella estaba concursando para el casting. Eso para mí fue súper inesperado. Yo como la conozco y me llevo bien con ella, me saludó y le dije yo, ¿está para la mañana del 5? No, me hice aquí para la reunión de Lilo. Y yo dije, ah, ok, o sea, súper bien. Pues eso a mí me impresionó en cuanto al desbalance de personas que habíamos, o éramos todas novatas, o éramos todas periodistas. Obviamente hay un desbalance total. Eso es lo que yo pregunto, que era una de las preguntas que yo hice hace rato. O sea, ¿vieron injustas aparte del desbalance de las personas que ya están? O sea, hubiese hecho un reality solo para la Mara que ya tiene unos mínimos dos años en televisión. Eso te iba a decir. Siento yo que cuando vos ya conoces el trabajo de una persona, es como, ok, ya conocemos el trabajo de esta persona y lo estamos haciendo a puerta abierta, es como para darle la oportunidad a nuevos rostros. Correcto. Obviamente como vimos que fuimos aceptados al final, pues obviamente uno la oportunidad la aprovecha. Pero sí siento que quizá en eso, como dice Catherine, sí un poquito de desbalance. Muchos comentarios en redes sociales también, Chelin, que es lo que yo vi, no sé si lo viste vos, donde mencionaron que feo que jueguen con el hambre de las personas. Eso sí lo vi, que jueguen con el hambre o como vi uno que decía, parecen que los están poniendo como gallos de peleas entre ellas. Que parecía Miss, decía. Fíjate que realmente en eso yo digo como no tiene nada de malo. Siento que no tiene nada de malo porque al final solamente fue cosas que se vieron en vivo, pero realmente es el diario de vivir de muchas personas. O sea, es normal. Solo que esta vez fue público. Es correcto, pero eso es lo que se vive a veces en backstage, detrás de cámaras, personas luchando por sus sueños. Es normal y no jugar con el hambre de las personas. Realmente recordemos que son una casa televisiva, también buscan cosas a su beneficio, como nosotros también como presentadores buscamos la forma de entrar. Entonces, yo siento que no es jugar con el hambre de la gente. O sea, cada quien está donde quiere estar, cada quien busca trabajo donde quiera y pues nosotras sabíamos a lo que nos afrontábamos en ese momento cuando estábamos siendo expuestas en vivo. Ahora, Susi. Yo creo que, o sea, en su mayoría de acuerdos, Sofi, la verdad, pero sí yo creo que habían personas que les costaba incluso el transporte, ¿sabes? Todo tiene su dinerito. Su sacrificio, sacrificio. Su sacrificio de la vida, pues, es normal. No, o sea, yo te lo comprendo, pero alguien que no se dedicó a eso y que tenía menos posibilidades, te lo digo porque alguien cercana me lo dijo, pues, de las que estábamos ahí en el casting y me mencionó eso, pues, que a ella le costaba el transporte, que al menos nos hubiesen dado eso. Claro. Es muy complicado. Pero fíjate que si sos una persona positiva y lo ves todo siempre de buena forma, ok, te dieron exposición en dos semanas en Televicentro. Entonces, si realmente tenés el talento y las ganas, alguien más te puede haber visto y si lo ves bien, te abre puertas. Es que todo es ganancia. Correcto. La ganancia de ellos fue, una, tener su presentadora, obviamente, el marketing que recibieron porque subieron más de 10 mil seguidores en dos semanas. ¿En serio? Sí. Y aparte, y a uno también, lo dieron a conocer más todavía. Ahora. Está bueno todo. Sí, es que yo creo que todas ganaron, pues. Todas tienen su ganancia. Menos las que fueron las primeras semanas. Con todo respeto. Con todo respeto. No, broma. No, pero ahora. Lo pongo por pato, hombre. Me pasé, me pasé. No ponete, hombre. Me pongo por pato. Ponete, sepa. A comerme. Me pongo por pato. Coma, coma. Que disfrute la buena, la buena, la buena, la buena crepa. No pude resistirme, están bien ricas. Sí, están ricas, están ricas. Me encantan. Están demasiado buenas. Aquí en Nicolás y Bistro. Estamos en Nicolás y Bistro disfrutando. Mira, ya a rato le quiero dar vuelta a esta. No, yo le di vuelta. Le di vuelta a ver. Usted ya lleva ahí la baila. Ya, ya la llevo. Ya media hundida ahí. Ahora, a nivel de producción, a nivel de producción, que yo creo que era Carolina la que estaba produciendo, es la productora del programa. Muy buena. Saludos para Carolina. Saludito. Este, ustedes sintieron que hizo falta algo más para mejorar en producción. Yo solo vi que, perdón, en una, en la del clima se pasearon en una, ¿verdad? Como que le tiraron la, le tiraron la, el DVR incorrecto cuando están dando las noticias. Ah, sí, creo que fue. La crisis. La crisis. Ah, mirad. Le pusieron la mía. Ah, le pusieron la. Ok. ¿Cómo es el destino? Sí. Nada más y nada menos que la de Kenia. Sí, la de Kenia. Entonces, ¿ustedes creen que pudo mejorar algo o por ustedes todo perfecto? A mí me gustó. Solo que siento que para ser el primer como reality de Televicentro, quizá pudieron cambiar un poquito el tipo de escenario. Yo sabía que era para el hilo, pero podíamos como variar en eso quizá. Más inversión, más inversión. Ah, como en eso. Pero ya de ahí me gustó. Creo que pudimos haber tenido un poquito más de tiempo para conocer la historia de cada una de las chicas. Como eso, pues. Más tiempo, dos semanas. No profundizaron. Ajá, como profundizarlo más. No el tiempo. No rasparon la olla. Así como, ajá. Correcto. Conocer más de... No rasparon la olla. ¿Y usted qué, Katherine? Pero de ahí todo bien. Muy bien. La verdad, en general, me sorprendió. Hay bastante cabeza detrás del programa. Bastante. Porque no solo vamos a hablar de la productora, sino que todas las personas que nos estaban escribiendo. Recuerde, si tal vez estamos invitadas a la mañana del 5, recuerde a las 11 y 20. Sí, te llamaban. Entonces, en ese sentido, fueron bien pendientes. La organización. La organización, sí. La organización, sí. ¿Y vos qué? No, el equipo. El equipo, todo muy bien vos. La verdad, siempre se ve donde trate de nosotros. Incluso hasta consejos. Mírenme. Los jueces siempre van a evaluar esto, esto y esto. Trata de cambiar esto y esto. Entonces, creo que muy bien por parte de la organización. Qué bueno, qué bueno. Ahora, vamos con preguntas clavos. Vamos con preguntas clavos. Y aquí vamos a hablar como así, sin gistro. Kenia, pregunta para vos. A comer, iba. Cuando vos estuviste en el reality de todas, ¿quién te cayó mejor? ¿Y quién te cayó peor? Ok, la de peor ya me la sé, pero la de mejor no. No, fíjate que incluso ella no me cayó mal. No. No, Cristiano no me cayó mal. Simplemente no le hablaba. Ok. Ella me ignoraba y yo le ignoraba. Ok. Entonces, creo que no hubo ningún roce por parte de las dos. Todas me caieron muy bien. No, 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 no. Mira, para... La paz es que todas... Es que no. Para convivir no hay que mentir. Sí, mira, por ejemplo. No, todas me caieron bien. Bueno, yo apoyo le caía mal cuando entré al canal. Sí. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Que yo le caiera mal a alguien, no sé. Ahí no sé. Pero a mí no. ¿Y quién no te cuadra mucho? Ajá, como que vos digas que está más en licuada. Ajá, está más en licuada. Yo te quedo en ninguna. Nadie. No, ninguna. ¿Vos le crees, Chely? La que mejor me relacioné fue con Carly. ¿Con Carly? Carly. O sea, la que mejor le cayó, Carly. ¿Cuál? La peor... Ah, de re también me lleve muy bien con ella. Ahí está diciendo copacidad. Ahí no le crees. ¿Verdad que no es eso? No es cierto. No, pero así nos llevamos lindos. Y vos, Caterina, ¿quién te cayó mejor y quién no te cuadró mucho? Al bar. Es que no es que quién me cuadró, sino que creo que es la persona más difícil de descifrar. Fue Belinda. Belinda. La de Cigua. Ok. Ah, sí. Ella era... Era misteriosa. Bien seria. Mística. Yo, Karen Fierro. Bien seria. Pero bueno, vamos a preguntarnos, hey, ¿cómo estás? Si hiciste eso y eso. Y ella era como, estoy en una competencia. Ella era como bien en serio. O sea, si le tocaba destruirla, te la destruye. Pero ya cuando éramos menos, ahí ya tuve la oportunidad de conocerla, de hablarla, de hablarle. Y ahí entendí su forma de ser, de por qué quizá tenía un, ¿cómo se dice? Como caparazón. Un caparazón. Como Shrek, tenía varias capas de cebolla. La cebolla. La cebolla. En el amor a veces no es que la gente es creída o es grosera, sino que tal vez no está pasando un buen momento. O quizá... Está enfocada. También puede ser enfocada. Entonces... Pero yo siento que estar pasando malos momentos no es cosa. Yo estoy pasando el peor momento de mi vida. No, es verdad. ¿En serio? No, no, no. Espérate que... No, es que lo dice bien raro, ¿entiendes? No, yo estoy pasando el peor momento de mi vida. Pero en este momento o en el reality. Llevo dos meses pasando una situación difícil, súper personal. Ah, ok. Y familiar. Ok. Y por eso yo busco trabajo. Deben trabajo. Ey, manden, hombre. Miren, miren. ¿Qué pasa? Esperamos. Si no, mientras no prenden el lonely, va. Sí. Mientras no prenden el lonely. No, ya fuera de broma. Ya fuera de broma. Obviamente aquí todos ocupamos trabajo, creo yo. Pero no, la verdad sí estoy pasando el peor momento de mi vida y solo por eso no voy a andar con la carota, ¿verdad? Como dice Sofía. Entonces creo que a todo hay que ver el lado bueno. Pero Katherine, ¿quién te cayó mejor? Ajá. Ajá. No me digas con que hay todo un lindo. Y que fíjate, bueno, vos sabes, la verdad, que yo sí veo lo positivo en cada persona. A veces me cuesta ver el lado mal a la gente. Hasta en Gazúa. No soy muy... Qué brutal este Chele. Además que es una lera. ¿Cuántos años tiene de conocerse, bebé? Es que no la pregunta. Es que no la pregunta. Ay, bebé. No, no, no. Es que, puchica, me cuesta decidir porque la verdad es que sí me llevo bastante con varias. Fíjate que lo que dice Katherine es cierto. La mayoría de las chicas tenían ángeles. ¿Entró Sofía a salvarla? No, es verdad. La mayoría de las chicas tenían como ángeles. Y eso pues, entonces no. Vale, pues Sofía. ¿Sabes qué es lo único que no me gustó? Ajá. Ay, ay, ay. Yo siento que, obviamente uno presiente en la actitud de, como te digo, uno, ok, voy a ganar, te tenés que sentir muy bien, te tenés que sentir seguro. Pero siento que esa actitud de esto, o sea, ser tan engreído. ¿Quién, quién, quién? No, o sea, habían varias. Pero te voy a decir algo. Siento que eso es lo que hace como la competencia fea entre mismas mujeres. Ok. O sea, el hecho de tener que compararte físicamente con otras mujeres, tener que comparar quizás también profesionalmente con otras mujeres. O sea, todo eso, aunque no parezca, te genera inseguridades. O sea, a veces, ¿verdad? Si sabes manejarlas, pues no. Pero siento que eso es como bien fuerte, poner a competir mujeres. O sea, es bien cruel. O sea, créeme que es bien cruel. Sofía, ¿vos tuviste en algún momento de la competencia inseguridades? Sí, no te lo voy a negar, claro que sí. Obviamente, siempre diciendo como yo puedo hacerlo, puedo ser la mejor, pero claro que sí. Versa. Hubieron cosas que me generaron inseguridades. Diversas. Somos humanos, es normal. Sí me generaron inseguridades. Pero algo, ya voy yo haciendo positiva, además. Pero es que las chavas también me ayudaban a ustedes. O sea, a veces les decía, ustedes, yo no sé cómo hacer esto. Y es como, tienes que hacer esto y aquello. Y de alguna forma también me daban como ese valorcito. ¿Tuviste ayuda de chavas entonces? Fíjate que más como los empujones emocionales, creo yo. Antes como, no hombre, vos, o sea, tranquila. Bueno, ajá, como, pucha, sos súper linda. Me diste un poco por la gracia. Ustedes se quieren echar cizaña. Ey, ey. Vaya, otra pregunta también. En el tema de apoyo entre compañeras y todo eso, en algún momento les hicieron una mala pasada, así como, no sé, como, vaya, cada quien llevaba su outfit y todo. Como de que no te vistas así o vestiste así de esta manera porque, fijo, mañana hacemos tal prueba. ¿No pasó algo como que les quisieron sabotear? No. Nada. Pero es que porque te digo que la convivencia no fue tanta también. Sí, sí, sí. O sea, fue, era como la hora del programa. Fue bien picado todo. Y es como en los mises, que vos convivís con la mujer y hay mujeres que hasta te quiebran los tacones, te rompen. ¿En serio? Sí. Oye, qué toxico. Para que te caigas en pasadilla. Hombre, yo le doy desaborante a este más bien, hombre, cuando convivimos. Bueno, mira. Haz dos cosas, comparten. Ya vamos. No, 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 no. Hablando cosas aquí. Sí. No está hablando falso. Ok. Este, ya para terminar este podcast, ve allá, vamos a hablar de cada una de ustedes. Y me gustaría saber cuáles son las debilidades de cada una de ustedes. Y fortaleza. Y fortaleza. ¿Cuál es tu fortaleza? Hablando en singular. Y tu debilidad. Yo soy tora en esto. Yo soy de un solo. O sea, creo que va directo. Soy sensible, soy súper sensible. Y creo que esa es una ventaja y una desventaja. Y a veces hay que aprender a controlarlo. Entonces, yo creo que esa es una... O sea, estás mencionando algo que... Algo positivo y negativo. Yo la puedo poner en ambas. La sensibilidad. Porque la sensibilidad te ayuda mucho a la empatía. Te ayuda a ser mejor persona. Pero a la vez también la gente te aplasta. Entonces, eso me ha costado manejar muchas veces de mi vida, la verdad. Verle sensibilidad. Sensibilidad. ¿Ese es ventaja o desventaja? No entendí. Ambas. Ambas. Ah, ok, ok. Listo. Kenia. Vamos, Kenia. No, Sofía. Fíjate que mis fortalezas creo que son mi actitud y mi personalidad. Y mis valores. Porque me considero una persona con valores. Mis debilidades. Soy una persona muy vulnerable, muy sensible y muy confiada en todos los aspectos. Quizá, como lo dije ahorita, como lo que me pasó en la competencia, verdad. Siento que eso fue una debilidad. Ser muy confiada y atenderme a un trabajo que pude haber hecho mejor. Y confiada con las personas. O sea, abrirme con las personas rápido. Y entonces siento que eso es una debilidad porque la gente por ahí te apuñala. O te chusea. Te chusea. Kenia, tu fortaleza. La yeca. Mi fortaleza. Mi persistencia a vos. Mi carácter. Creo que todo lo tomo con buena actitud. Y eso es. Mi debilidad es que todo me lo tomo una. Personal. Ah. Y no confío de nadie. Mire, eso sí es cierto. Kenia, todo lo toma personal. Una vez pidió salón y le dije que no hice enojo. Ajá. Yo tenía. ¡Oh! Hola, abrirme. No, es cierto. Te bloqueó. ¿Me bloqueó? Sí, yo trabajo en eso. Fíjate, constantemente en que si me queda viendo. Ay, no, ya es personal. Yo misma, pero ya poco a poco yo voy formando mi carácter. Así, la vida me lo va formando. Kenia es ropa y raja. ¿Te chusea con una pajilla? Ah, sí. ¿No anda con paja? No, yo sí. Y soy súper resentida. Yo miro algo. Ah, mejor no. No le hablo, mejor le elimino de las redes sociales y ya está ahí. Si yo miro algo malo, yo no, no, no. Ah, con razón no me sigue. Ah. Con razón no me sigue. Pero es que está bloqueado. Pero está bloqueado. ¿Cómo te vas a seguir? Una del grupo me tenía bloqueado. Uy, vos. No sé quién. Sí. Aquí yo tenía que taggear a alguien y estaba bloqueado. Ja, 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 ja. Sí. Y la otra no me sigue. ¿Otra no te sigue? No me sigue. ¿Y la otra? Y la otra no me habla cuando tengo pedos. Ah, bueno. ¿Cuál chisme? ¿Cuál chisme? Ah, sí. A mí no vas a estar hablando. Bueno, ¿tienen novio a las tres? Ajá. ¿Cómo está ese amor? Ajá. La vida amorosa, la vida coitera. Ahora sí. Ah, Sofía. ¿Qué? ¿Ya te dejan tener novio en coche? Sí, ya me voy a tener mi primer novio. Ya. Ya. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Ah, hasta ahorita. Mira. O sea, ¿y tu novio te apoyó? Otras veces a escondidas, fijo. Hasta ahorita es como... Fíjate que no. No, no, no. No me acompasíñame. No, Sofía. Es con la de quienes el tata. Ah, no. Yo lo conocí el día de Bad Bono. Imagínate que te salga percibiendo un payaso ahí con el... Ja, ja, ja. No, fíjate que fuera de broma, mi papi es sobado. Es ruso, es ruso. Es buena onda. Es buena onda. Bien lindo. Fíjate que no me quejo del papá que tengo. A huevos. Desde que yo soy pequeña, excelente. Y yo soy lo que soy. Gracias a mi papi el día de hoy. Saludos para... Saludos para Joche Pineda. Yo le tengo mucho cariño a él y le agradezco mucho porque mucho del talento que tengo también de mi explosividad y creatividad es gracias a los trajes de payaso que me pidieron. Él te dio mi primera chamba. Ese fue mi primer trabajo, payasito. Ese fue mi primer trabajo. Eso. Pero entonces, ¿hay novio o no hay novio? ¿Hay novio? ¿Saludos, pues? Sí, saludos. ¿A quién, pues? Sí hay novio, pero ahorita estamos como un stand-by. Tiene nombre raro. No, no, no. Por cuestiones de trabajo. Pero sí estamos juntos, pero estamos como... El de la chamba. El de la chamba. En su tiempo, entonces. Tomaron su tiempo. Kenia, milagro que yo... Porque yo no conocía novio hasta ahorita. Sí, nunca... Primero novio tuyo. Es mi primer novio. Nunca había tenido... Sí había tenido así... Ahí su de que... No, pero es mi primer novio que yo muestro en redes sociales. Públicamente. El de la chamba. Él es el primero. Si hay capturas, envíenme. Ah, bueno. ¿Cómo se llama tu novio? No, no voy a decir no. No, no, tampoco. No, ya. Si me sigue, si me sigue, tiene que saber quién. Tiene que exhibirlo. ¿Se dice el pecado, no el pecado? Ah, no, es correcto. No, sí, vos. No. Y Katri, pues. Pero si usted... ¿Cómo sabe que es ingeniero, verdad? ¿Y usted cómo sabe? Es ingeniero. Sí señor. Sí señor. Es ingeniero físico. Es ingeniero físico. Es físico. ¿Cómo anda, va? Bueno, el momento ha llegado. Berslet, venga, venga. ¿Hay novio o no hay novio, Berslet? ¿Cómo así, Chely? No, yo pregunto. ¿Puede estar en stand-by como Sofía también dice? Yo mejor como. Ahí me gusta Nicolati Pistro. Qué rico. No, sí hay novio, Chely. ¿Hay novio? ¿Cuánto tiempo lleva? Aquí voy a hacer la entrevista. ¿Cuánto tiempo lleva? Es que depende. Porque ahora no. ¿Han pasado cosas? Bueno, hay que vos que te vea ahí, van. El celo te va a agarrar. ¿Han pasado cosas? ¿Cuánto, pues? ¿Cuánto? Bueno, es que este podcast... ¿Cuánto tiempo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Dos años eran, pero él dijo, han pasado cosas y entonces ya me confundió. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo los patos le disparan a la escopeta? Ah, desde hoy. Aquí nosotros entrevistamos. Aquí nos entrevistamos. ¿Cuánto tiempo lleva entonces? ¿Gazo? Dos, dos. Es que depende. ¿Dos años? Dos años. Técnicamente dos años. Pero dos años ya. Formales, formales. O que se conocieron y son novios. Es que mirá. Que lo está sumando todo. Es que... ¿Me entendés? Es positivo. Más positivo es positivo. Miren, le voy a decir algo. Dígalo. ¿El tiempo es relativo? Lo que importa es el amor. Es lo que importa es el amor. Está bien, pues no lo pude responder. No, dos años. Pero es que dos años lleno de... Dos años, mira, la franja en casa es nada, ¿me entendés? Pero no han subido fotos en redes, ¿verdad? Sí. ¿Qué? Sí. Un poquito. Sí, un poquito. Sí, es que... Pero mejor. Mejor, la verdad. Más tranquilo. Sí, más privado todo. Entonces... No, es que yo sabía que no sabías. Oye, ¿qué pato? ¿Cómo son? ¿Aquí tienen que decir cosas? No, no, no. Yo, espérate, espérate. Yo le quiero hacer una pregunta. Dele. Ajá. No, no. Alguien. Ok. ¿Por qué dijiste que me iba a reservar cosas? Cuando me di cuenta que ustedes dos andaban. Yo quiero ver eso. Por más, queremos saber. Yo me quedé con la duda. Yo no escuché eso. Yo quería el chismecito de cuál era la pelea, pero no... O sea, a detalle. No, pero que tiene que ver con la relación de ustedes dos. Ajá. Híjole. No me quejes el agua con el aceite. Ay, Dios mío. No, es que... Bueno, es que cuando se saludaron ahorita dijeron, uy, vamos a zafar los cables, de que vamos a no sé qué, vamos a hablar de unas cosas. Entonces yo dije, yo quiero saber de qué. No, es que... Ok. Yo pensé que había más información, me decepcionó. No, es que no, no, porque nosotros éramos aleros. Sí, bien aleros. Ella venía empezando en televisión y yo... Ahí andaba, mirá, ahí, por ahí, por allá, por acá. Es que yo conocí a Gasu por mi ex compañera de trabajo. Que Gasu trabajaba en la radio, ¿verdad? Como en la 98. Del esposo de... Ah, la tic-tac, el día. Salud para el chile. Salud para la tic-tac. Me debe tres ángeles. Nada que... Yo me porto bien, yo me porto bien. Bonito. Bonito, precioso. Bueno, señores, terminamos este podcast. Para mí fue un placer tenerlas a ustedes. Te diríamos de invitar más mujeres seguidas. Sí, fíjate que está potente. Esa es una crítica que yo tengo a ustedes. Tengo esa crítica. Ya va usted, fíjate. No, Alan, es decir... Y Chelin también. Andrés y Isaguirre, por favor, atención. Dígame, dígame. Andrés y Isaguirre y Alan Valeriano, escuchen esto, por favor. Les hace falta invitar a mujeres. Sí, solo hombre, he visto yo también. Fueron a la ceiba y... Sí, invitamos mujeres. Al Amore. Sí, Al Amore. Saludos para el Amore. ¿Qué pasó ahí con Loruga? ¿Qué pasó ahí? Y no me pueden decir, no, es que el contenido es diferente. No, es muy parecido al de Caracolito, al de Supremo. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Espérame, le voy a decir algo. Con todo respeto. Chelin, responde usted, ¿por qué no invitamos a la oruga? En primer lugar, ella es de San Pedro. A huevos. A huevos. Pero yo no vive con Supremo. No, es que no es... No, es que no es... Anduvo la oruga con Supremo. No, no, no. No, no, no. Sino que como creadores de contenido, ellos estaban en una casa. O sea, en buena onda, no lo mal piensen. Entonces, yo creí eso. Pero igual, ¿por qué no invitan a mujeres? O sea, ahorita... Invitamos al Amore. Es que invitarían a mujeres y a chisme, ¿verdad? No, es que no, no, no. Porque ya tuvimos a Césia Sáenz, pues. Deje de estar hablando casaca de nosotros. Y aquí fue Nicolás. Ajá, y aquí fue Nicolás. Aquí te llamas a Césia Sáenz. ¿Quién más? Entonces, pídame disculpas. ¿Quién más? Este... ¿Qué otra mujer, no? Ay, ay, ay. Yo no pido mucho. Sofía, Kenia. No, sí. Ajá, usted es tres, pues. Pero ya, pues. Ah, ya de un solo vas a contar tres. Ajá, correcto. Cuatro con Césia. Pero está bien. Es crítica constructiva. Es crítica constructiva. A la próxima. No, pero en general los felicito, la verdad. Vamos a invitar, vamos a invitar más mujeres. La Bicha, este... Dere Catán. Este, ¿quién Mamo? Este... Mamo Ramírez. Mamo también. ¿Quién es Mamo Ramírez? Mamo. La Juanchi. Ah, la Juanchi. Ya está fuera de las redes. La Juanchi, la Juanchi. No, la Juanchi. Que no me dé con paja, la Juanchi. Pero a ella la iban a invitar. ¿Qué pasó? Sí, pasaron cositas. Pasaron cositas. Entonces, no pudimos. Este... ¿Qué otro? ¿Quién Mamo? Vamos a invitar allá a la Bicha. Este, Dere Catán. Este... Puras princesas, ¿verdad? Sí. Puras princesas. Vamos a ver. Betanco. Ajá. A Betanco. Mujerón. A Betanco. Mujerón. Empoderada. Mujer con arma. Mujer armada. No, fuera de rollo, fuera de paja allá. Muy buena la crítica, muy buena. Y la pasamos súper bien. Sí. Tuvimos... Salimos de la zona de confort con ustedes, la verdad. La pasamos súper bien. Ustedes tienen de todo un poco de qué hablar. Correcto. Tienen de todo un poco. Y sí, vamos a tomar en cuenta eso. Más mujeres. Igual, ustedes en comentarios pueden decirnos a qué mujer podemos invitar en este podcast. ¿A qué dama? ¿A qué princesa? Igual, yo sé que es crítica, pero también hay que felicitarlos. Yo sí veo los... ¿Cómo les cuesta? ¿Cuántas horas tienen que montar? A veces hay dos... O sea, dos horas de anticipación para tener que montar, ver los ángulos de cámara, iluminación. Es bien complicado. Y también la edición. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado. Entonces, realmente, eso yo lo veo, lo aprecio bastante. Gracias, aplauso, aplauso. Gracias, muy bien, muy bien, muy bien. Así es. Bueno, señores... Ya para despedir hay que mirar. Espérate, antes de despedirnos quiero que la dragona nos tire un flow. Ajá. Tíreme ahí, tíreme ahí. ¿De qué hubo? Bájenme los otros micrófonos. Y tíreme el flow ahí a la dragona. ¿Puedo cantar cualquier canción así con ese ritmo? Tira, tira. Bájale un poquito más el fondo para que le escuche la voz. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Ah, ah. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba, que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, yo no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer. Ese es dembow de Cantina. Ese es dembow. Pero ya un dembow. ¿Puedo poner un dembow? Bien. Vaya, póngala ahí. Escuchá, escuchá. No puedo rimar, pero aquí. Lo mismo que tira de poco. Yo. Ah, ah, ah. Yo soy Kenia Mondragon improvisando con todo mi corazón. Aquí en el chocero pasándola de lo mejor. La que tira fuego como siempre. Aquí, dando el show. Eh. Muy bien, muy bien. Fuego, 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 fuego. Faya, falla, falla. No, muy bien, muy bien. Bueno, este, gracias por haber estado en este podcast. Eh, gracias también a toda la gente que siempre nos ve en nuestras redes sociales, el show cero TV. Y, la verdad, esto vamos a sacarlo lo más antes posible para que, para que encendan las redes sociales. Estén en día, sí. Sus redes sociales personales ya para despedirse y un mensajito para toda la humanidad humana. Ajá, y qué proyectos vienen de cada una parte de ustedes. Eh, bueno, finalmente, gracias a toda la gente que estuvo pendiente. Recuerden, dejar en los comentarios a quién le gustaría ver aquí en este podcast del show cero. Eh, proyectos de Sofía, siempre sigo estudiando en mi carrera, siempre me he dedicado a trabajo desde los 13 años, entonces, gracias a Dios, siempre tengo puertas con eventos, marcas a través de las redes sociales. Siempre agradecida con Dios, por supuesto, por todo. Y mis redes sociales, Sofía Pineda HN, en todos lados. Así que, gracias y besitos. Qué bella. Eh, no, pues, mis proyectos siempre son crear contenido. Literalmente me apasiona desde escribir un guión hasta realizarlo en producción. Y una de mis metas principales el próximo año es un cortometraje. Eh, realmente eso es lo que he estado pensando. Y, no, nada más eso, la verdad. Y gracias por invitarme al programa. Realmente, bueno, Chelin ya trabajó con él y son personas, porque quizá a veces los critican por su contenido. Quiero aprovechar a hablar de eso, fíjate, porque muchas personas hablan de que hacen contenido vacío, muchas cositas así. Y aprovecho a decirles que son personas muy dulces y muy talentosas. Personas que les ha costado también estar aquí. Y, gracias a su talento, han sobresalido. Entonces, solo quería aclarar esto. Oh, lo sentí bien. Pero gracias por vernos y van a estar viendo más de mí en las redes. ¿Tus redes sociales? Eh, arroba Verslet en todos los lugares. V-E-R-S-L-E-T. Bueno, ahí está. Listo. Kenia. Bien cool. Bueno, por mi parte, pueden esperar música. Ya, primero Dios, vamos a estar lanzando unas dos canciones con sus videos. Una este año y en enero. Ya se viene el otro. Se vienen proyectos, primero Dios. Sea como sea, puede ser que se me está abriendo la puerta en televisión ahorita. Solo estoy esperando tenerlo bien amarrado y si no se da, pues Dios abra el motivo. Este, nada, me pueden seguir a través de las redes sociales como Ladragona, Facebook, Instagram, TikTok. No tengo más redes más que esas y fuego por mi parte y si soy así, pues espero que me amen y si digo las cosas tan fuertes, entiéndame que yo digo las cosas así, sin pelos en la lengua. Con respeto. Con todo respeto. Bueno, señores, nosotros llegamos al final. Cholín, ahí nos viene. Hasta la próxima. Buena onda, papi. Aprovecha y buena onda. Y saluda a todos. Recuerde que estamos en Nicolás Tis Bistro. Usted nos puede seguir en las redes sociales Nicolás Tis Bistro. Un buen lugar en Plaza Juan Pablo en frente del Centro Cívico. Si usted quiere venir a disfrutar una buena crepa. Que venga con la baby. Una buena pasta. A más atacaño. A re el ganado aquí. Sí. A qué espacio. Y recuerden que pueden escuchar este podcast en Spotify y Apple Music disponible. Si usted viene manejando con el carrito y está en cola, venga a escuchar el Chocero Podcast Apple Music y Spotify. También sigan en las redes sociales Facebook, Instagram y TikTok el Chocero Podcast. Bueno, señores, chiquis, ahí nos viene. Hasta la próxima. Esto fue El Chocero. Porque soy Chocero. No así pa' esto soy Chocero. Soy el Chocero.